Ahora que se habló del tema de la superintendencia, aquí se ha hecho mucho énfasis en las EPS, pero la propia superintendencia ha identificado más de 70 malas prácticas dentro del sistema por parte de diferentes actores, desde pacientes fantasmas hasta carteles de enfermos, sobrecostos en medicamento, cobre de servicios que no fueron prestados, alteración de resultados financieros, hospitales públicos que convirtieron en fortines particulares, es decir, que hoy la necesidad es seguir fortaleciendo los mecanismos de vigilancia y control para contrarrestar las múltiples formas de malas prácticas de distintos actores, no solo EPS, que hay dentro del sistema. Este debate yo creo que debería empezar con una pregunta, y es si el problema es de ley, es de reglamentación, es de actores, es del sistema o es de corrupción. Aquí algún senador afirmó que en el Centro Democrático nos llenábamos la boca diciendo que este era el mejor sistema del mundo. No, no lo dice el partido. Hay muchos informes que reconocen nuestro sistema de salud porque ha logrado algo importante que es universalización de cobertura. Uno no puede ver la foto, tiene que ver la película. En 1993 solo el 23% de los colombianos tenían acceso al sistema. Hoy tenemos un sistema mixto y solidario que permite que 24.3 millones de colombianos estén en el régimen contributivo y 24.7 millones de colombianos en el régimen subsidiado. Y hay una cosa importante. Nosotros entendemos lo que se ha dicho aquí, que cobertura no necesariamente es atención, pero para mejorar la atención puede intervenir el Estado, porque el Estado puede financiar oferta o demanda. Pero no podemos olvidar que esté reconocido como el cuarto mejor sistema por calidad, acceso y bajo costo, que tenemos 26 IPS entre las mejores de América Latina y 5 hospitales en el top 10 de la región. Ahora se tocó, por ejemplo, el tema de la muerte de la cifra de maternidad, de la muerte de las maternas. Y es cierto, en la muerte estamos en uno de los últimos puestos, pero también es cierto que nosotros tenemos el PIB per cápita más bajo en los países de la muerte y que la mortalidad ha bajado en esta franja de la maternidad en un 50% desde el 2000. Y eso también hay que decirlo. También hay que decir que la esperanza de vida ha crecido 5 años en la última década en Colombia y que nosotros tenemos una tasa de 237 en muertes evitables, mientras que países como Estados Unidos o México la tienen por encima, Estados Unidos en 265 y México en 366. 2. Ahora que se habló del tema de la superintendencia, aquí se ha hecho mucho énfasis en las EPS, pero la propia superintendencia ha identificado más de 70 malas prácticas dentro del sistema por parte de diferentes actores. Desde pacientes fantasmas hasta carteles de enfermos, sobrecostos en medicamentos, cobre servicios que no fueron prestados, alteración de resultados financieros, hospitales públicos que convirtieron en fortines particulares. Es decir, que hoy la necesidad es seguir fortaleciendo los mecanismos de vigilancia y control para contrarrestar las múltiples formas de malas prácticas de distintos actores, no solo de EPS, que hay dentro del sistema. 3. La ley 100 sí replanteó el tema del reaseguro. ¿Saben por qué no hay reaseguro? Porque para que existe el reaseguro tiene que existir una cobertura clara y esto se ha perdido con las decisiones de los jueces que han hecho que la cobertura sea ilimitada. 4. Aquí lo dijeron anteriormente. Las deudas de las EPS también se traducen en deudas del Estado, porque muchas veces la EPS no le paga a la EPS, pero a la EPS no le ha transferido los recursos necesarios si esto es una deuda de la red. 5. No es cierto que no haya cómo hacer seguimiento a los flujos de recursos de las EPS. Si hay que hacerlo y hay que mejorarlo, se pueden hacer a través de la información que tiene el Ministerio, la Superintendencia, la DIAN y la propia ADRES. 6. Las EPS no son aseguradoras. Ahora hablamos del tema de que las EPS no eran aseguradoras, sino intermediarias. Pero es muy extraño que se afirme esto, porque a las EPS les exigen reservas técnicas, indicadores de solvencia y las PEPIA las tienen que cumplir con su patrimonio. De hecho, según la propia Superintendencia, en el tema de siniestralidad, se dice que cada 100 pesos que recibe la EPS tiene que gastar 144 pesos, lo que amerita una revisión del cálculo sexto frente a las afirmaciones que aquí se hicieron sobre la Superintendencia. En el gobierno del presidente Santos, en los últimos cuatro años se hicieron ocho diálogos con usuarios, es decir, dos per año. El gobierno anterior hizo 85 diálogos la Superintendencia con usuarios, reestructuró toda la red de la Superintendencia, abrió sedes nuevas, encontraron 63 agentes y dejaron más de 200 agentes para resolverles dudas a la comunidad. Antes se adoptaban el 50% de las llamadas a la Superintendencia. Hoy se atienden casi la totalidad y ha mejorado la confianza de los ciudadanos en la institución. En el gobierno Santos se atendieron 3.2 millones de quejas de usuarios. La Superintendencia, en el gobierno Iván Duque, con el super fallo aristizado, lograron atender 7.2 millones de requerimientos de los usuarios. Terminaron con 80 puntos de atención, 423 jornadas de capacitación, 125 jornadas de atención a usuarios y se ayudó a las IPS públicas a recuperar 3.5 millones de pesos que le adeudaban las IPS. Y una cosa muy importante para el superintendente, fue fallo aristizado en el que les dejó la ley nueva con dientes para la Superintendencia, que es la 19.49, que permite multas más severas, que permite aumentar el catálogo de las sanciones, consolidó el juez de la salud y generó inhabilidades hasta por 15 años. Adicionalmente, de las 21 IPS, 3 se dieron de alta, 17 se intervinieron y hay una condivinancia especial. Y miren, aquí que alguno se atrevió a afirmar que la Superintendencia anterior estaba mangualada con los corruptos, y les quiero recordar que a pesar de las amenazas de muerte, Fabio Aristizabal tuvo que cerrar 14 IPS. Fueron más de 172.000 millones en 1.282 multas. Con la ley 1949 se generaron 185 sanciones por casi 32.000 millones y hoy hay 887 investigaciones en curso. Nosotros, desde el Centro Democrático, hemos dicho y le repetimos, este sistema es un sistema que puede perfeccionarse, pero no tiene ningún sentido destruirlo. Uno no puede dejar de reconocer los avances. Sabemos que necesitamos que la cobertura vaya de la mano de una mejor y mayor atención. Sabemos que necesitamos más especialistas. Sabemos que necesitamos mejorar el tema salarial para el personal de salud. Pero el llamado que les hacemos es, no vamos a dar saltos en el vacío con un sistema donde lo que se está jugando es la vida de los colombianos. Gracias, presidente. Muy bien, Demar, ¿que la senadora Paola Holguín quiere ser candidata a la gobernación de Antioquia? Pues, doctor Fernando, es mucho el ruido que hay alrededor del asunto, porque desde el Partido Centro Democrático se ha venido hablando sobre cómo debe ser él o quiénes van a ser los candidatos para recuperar el poder en gran parte del país. Recordemos que, cuando menos, Medellín se perdió con Daniel Quintero, quien inició presentándose como un independiente y resultó ser más petrista que el mismo Petro. El mismo caso con Ospín en Cali o Claudia López en Bogotá. Muy bien, pues lo que se dice en los pasillos es que la senadora estaría evaluando la posibilidad de ser candidata a la gobernación de Antioquia por su partido del Partido Centro Democrático. Por ahora se sabe que hay conversaciones, pero no se sabe qué decisión vaya a tomar la senadora quien pertenece a la Comisión Segunda del Senado de la República. Bueno, sería una excelente gobernadora de Antioquia, una mujer superior de una inteligencia brillantísima, de un valor, de una consistencia moral a toda prueba, que más candidato. Y a propósito de Antioquia, ¿funcionó Hidroituango o no? Funcionó y no hubo la tragedia anunciada ni nada de esas cosas que planteaban desde los sectores alternativos. Muy bien, funcionó. ¿Cuántas turbinas entraron en operación, una o dos? La unidad 1, que fue sincronizada con éxito. Y lo que significa esa sincronización, doctor Fernando, es que le entregó energía al país. Qué noticia más emocionante. Entre el 29 y el 30 de noviembre, o sea, mañana y pasado mañana, se hará el ejercicio con la unidad 2 para poder empezar a operar. Esto es bien interesante y muy emocionante escuchar al gerente general de EPM, a Jorge Andrés Carrillo, informar que la unidad 1 de Hidroituango ya fue sincronizada con éxito al Sistema Nacional de Potencia. Realmente causa mucha emoción. A pesar de todas las marrullas y problemas y cosas que se inventan los políticos para evitar que esto avance, por fin, una gran noticia para el país. Yo sigo esperando lo que vaya a pasar con las turbinas 5, 6, 7 y 8. Y cómo está esa caverna y cuándo se va a poner eso en funcionamiento. Excelente noticia. Yo aplaudo también. Me parece maravilloso que haya algo de energía. No sé esa turbina cuánta energía le vaya a agregar al Sistema Nacional Energético. No sé. Sé que el total de Hidroituango sería como el 17% de la energía eléctrica total del país. No sé si hay que hacer la regla de 3. 17% 8 turbinas. Una turbina sería la octava parte de 17. Algo así como 2. Algo de energía para el país. No tengo ni idea.